A partir del día de hoy hemos puesto ya todo el dispositivo, está listo para recibir las donaciones que en carácter solidaria la gente acerque a este stand. Estamos recibiendo en el horario que está abierta la universidad desde las 9 hasta las 13 horas solicitándole que traigan sus donaciones y acá los voluntarios las reciben para evitar que haya complicaciones en el tránsito tanto vehicular o el amontonamiento de personas. Como ustedes podrán ver con todas las normas de bioseguridad nuestros voluntarios reciban las donaciones para luego una vez que completemos los tres días de recepción sean enviados a la ciudad de Córdoba. Y apelamos también particularmente a nuestra comunidad universitaria a que se sume y a que muestre su solidaridad, su empatía con quienes han sufrido las consecuencias de este tremendo desastre natural como son los incendios. Particularmente en el día de hoy un poco motivamos a los no docentes a que se acerquen. Mañana la SAE estudiantil, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles del Rectorado con su gente van a estar recibiendo y el día viernes se van a ser presentes los graduados. Un poco lo hemos organizado así para que se identifiquen y vengan. Sabemos que también los docentes van a estar presentes los tres días trayendo sus donaciones. Así que un poco particularmente apelamos a la solidaridad de la comunidad universitaria, pero invitamos a la comunidad en general a que se sume. Vamos a recibir las donaciones hasta el día viernes de esta semana. Son tres universidades nacionales las que participan de esta iniciativa. La Universidad Nacional de Córdoba que ya estuvo trabajando durante la semana pasada en el pabellón Argentina recibiendo donaciones. La de Villa María y ahora la nuestra. Son tres universidades nacionales las que participan en el pabellón Argentina recibiendo donaciones en el pabellón Argentina recibiendo donaciones en el pabellón Argentina.